Vámonos compadre ya Última, última Ahora gente de aquí en medio La gente de en medio le toca, sale 1, 2, 3, a la de 3 con la mente arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Yep, yep, yep Hasta allá atrasito o los de frente No, allá atrás, la gente de allá atrás ¿Qué anda compadre? Lejor, donde le aplaudan más al Patrón San José A ver donde está la gente aplaudiendo al Santo Patrón que en esta noche Sí, la gente de en medio, ya vimos que la gente de en medio, sale Vamos para allá Siempre digo en medio, siempre se va para otro lado, sale Ahorita le vamos a dar Ahorita le vamos a seguir dando, compadre pues, vámonos Señoras y señores, bienvenidos Hoy esta noche en la presencia El creador de la cumbia sonidera poblana Esperamos que se diviertan, bailes, goces Hoy esta noche, noche de éxitos Noche de una historia que hoy por hoy Desde hace 28 años Se llama y se dice Se llama y se titula Así es señores, buenas noches Comenzamos A bailar señores, vamos a bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar todos los éxitos Toda la historia Te quedan El creador de la comisión de la poblana Señoras y señores, estamos comenzando Comenzamos Comenzamos ¡Bienvenidos, bienvenidas! El creador de la cumbia sonidera poblana Vamos a bailar señores, bienvenidos, buenas noches Como a nadie Como a nadie Yo la amo En cuerpo y alma yo me entrego entre sus brazos Beso a beso Acariciando Ella se entrega en el fuego de mis labios Y en un umbral Lleno de pasión Su corazón y mi corazón Están unidos por la ilusión Que provoca Nuestra locura de amor Bienvenidos, bienvenidas Bienvenidos, señores Otra de la producción El pingüino Cumbia Vamos a bailar La jefe, jefe Me dice Como a nadie Yo la amo Ya me pensé que iba a amarla tanto, tanto Si me gritas Mi hipocresía Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Sin respirar Su dulce aliento Y demostrarle lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás Nuestro amor será igual ¡Bienvenidas! Bienvenidos, bienvenidas Zumbia Porque el que vino, vino A bailar se vino Y si no ¿A qué caramba vino? ¡We, we, we! Como a nadie Yo la amo Que me pensé que iba a amarla tanto, tanto Si me dices Ni hipocresías Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Sin respirar Su dulce aliento Y demostrarle lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás Por tu voz será igual Por tu voz será igual ¡Vamos, herraciones! Hoy estamos calentando ya Vámonos con más temas ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Desacadice! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Bien, bien! ¡Suéltale! A la fecha El creador de la convencional Poblana Hoy van a ir gozando Rikerrol Soy gay Otra Una presencia De la superproducción ¿De quién? Producción Espedraza Y apresentes esta noche Y hace bien el nombre Juan de Tlaxcala Producción de los astros Ay, ay, ay Ponte atento, ponte atento, ponte atento El creador de la cueva de Dios de la poblada ¡Volale! ¡Soy gay! ¡Ingeniero! ¡No te toques! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suéltale el agudo! A mí Y mí ¡Oye, pesador! ¡Fleg, fling, fling! ¡Vamos a ganarles, señores, señores! ¡Estamos cambiando ritmo! ¡Ritmo para que ustedes gocen y vayan esta noche! ¿Con quién? Grupo caro ¡Se llama así la cumbia! Un estreno de los ensayos de cada jueves Próximamente este jueves Toda la gente, todos los fanáticos Grupo caros en los ensayos Se llama y se titula La cumbia La cumbia jugosa Y dice Y para que lo goces ¡Linda! ¡Corre! Hoy para la Plataforma Solidera TV Producho Montoya Mari Maizana y Marta Y hambre desde esta noche ¡Vamos a bailar! ¡Web! 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 Y para que lo goces ¡Raros! ¡Ves de Cholita a la Fecha! ¡Para toda la matuta en esta noche ya presente! ¡Ah! Hoy es la misión agresadora 2022 ¡A Tamacat! ¡Las Caletas a la Bella! ¡Vamos a bailar señores! ¡Vamos a bailar señores! ¡Y dice! ¡No te lo dije! Vos muy felices y con tenis Hoy ya estamos comenzando, señores Hoy la pista se calienta Y ahora que esta hermosita se ve Oye, Jorge, ¿qué onda más? Sé también cuantas más o Y ven que te despejo Hoy todas las redes sociales ya presentes Hoy la caros manía, caros music, caros music Caros oficial y toda la caros lover Y ya se viene toda la pirotecnia Producción es el pingüino ¡Las Carlitos la bella! ¡Hueva! 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 Y vaya salud en esta noche Para toda la familia Xlapale ¡A mi compadre Guatafá! ¡Claros! ¡Echolita la fecha! ¡El creador de la CSA Poblana! ¡Eh! ¡Eh! Todos bien felipes y con tenis ¡Sin llorar, mamá y carne! ¡Que aquí no pasa Nancy! ¡Me muero de amor! ¡Eh! ¡Flyt! 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 ¡Y vas con ese tema! ¡Dame ritmo compadre! ¡Dame ritmo compadrito! ¡Dame ritmo! ¡Dame ritmo! ¡Dame ritmo! ¡Dame ritmo! ¡Para ver que la gente que levante la mano! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a ver hasta allá atrásito! ¡Ahora les toca a la gente hasta allá atrásito! ¡Dale! ¡Hasta allá les va! ¡Oye compadre! De este lado también están alzando la mano ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Yah! ¡Yah! ¡Come manches! Siempre la riego Siempre la riego compadre Pero no es eso Sino que el aire, el aire me lo quita, sale aquí enfrente Dice Vámonos compadre, dice La terminamos compadre Claro que sí, vamos a terminar este tema Para todos ustedes que lo están disfrutando Y dice Yep, 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 yep Me muero de amor Desde que te vi, yo me enloquecí Me muero por ti Me muero de amor Me extraño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Cómo olvidar aquellas noches de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver ¿Dónde? En ese cuarto de hotel Este es para todas las parejitas que en esta noche Se están divirtiendo Posteriormente Se lo tienen que ir a comer ¿Dónde compadre? En un cinco letras Me muero de amor Desde que te vi, yo me enloquecí Me muero por ti Me muero de amor Señor, tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Cómo olvidar aquellas noches de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver Pero ¿Dónde? En ese cuarto de hotel Cómo olvidar aquellas noches de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar como perros Quiero volverte a ver ¡Vámonos! En ese cuarto de hotel ¡Vámonos! Ahí se fue señores, señores Ahí se fue La primera diversión De sus amigos ¿De quién? ¡Vámonos! En ese momento se estén bailando Gozando, disfrutando Ya que bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos!